¡Esto es tan divertido! ¡Cuéntame más chistes, Ken! ¿Quién quiere palomitas de maíz? ¡Yay! ¡Palometas de maíz! ¡Aquí estás! Entonces, chicas, ¿han decidido qué serán cuando crecen? Sí, por supuesto, Barbie. Yo quiero ser doctora. ¿Y tú, Stacy? Yo quiero ser astronauta. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y tú, Chelsea? Una balerina, por supuesto. Muy bien, chicas. Vamos a las camas. Yo voy a ser una prima balerina. ¿Estás dormida, Chelsea? No, todavía no, Barbie. Dulces sueños, hermanita. Hasta la mañana. ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Parece que es un fuego. ¡Ah! Tengo que ayudarle. ¡Ya voy! ¡No te preocupes! Pero, ¿cómo puedo ayudarles? Yo soy una balerina. Si yo fuera bombero... ¡Ahora puedo ayudarles! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Te salvé! Muchas gracias, Chelsea. Un trabajo excelente. El placer es mío, señor. ¡Tengo tanta hambre! ¡Tengo tanta hambre! Buenos días. Buenos días. Buenos días, Chelsea. Hay, pero qué hambre tengo. Un momentito y tus huevos están listos. ¡Ah, mi teléfono! ¡Espera! ¡Fuego! 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 ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! Chelsea, la bromera. ¡Yo te cuidaré!